Compañeras y compañeros, y a la mesa directiva, y en honor a esa mesa, a la máxima representación que está en ella, nuestro compañero y líder de este equipo de trabajo, doctor Domingo Jiménez. Compañeras y compañeros, gracias del alma por estar aquí. Esta reunión, como ustedes pueden ver, observar, todos nos conocemos, y sabemos que es una reunión de dirigentes, una reunión cualificada, de calidad. Por eso, nos vamos a concentrar en la estrategia de trabajo para ganar, y ustedes son el ente central para ese objetivo. La propaganda, la promoción, está hecha, compañeros. Pero como ustedes todos conocen, el día D, este domingo 12, vamos a ganar los candidatos que su personal, su equipo de trabajo, lleve la gente a votar. De ahí que es fundamental, que nos concentremos en buscar a las personas, pero que no nos llevemos de la capacidad de nuestra memoria. Tomen nota, apunten la gente que tienen, la doña que está en edad, la que está embarazada, el que no se puede trasladar por distancia. Van a estar las logísticas disponibles. No podemos descuidar ese detalle. Se podría inclusive ganar por un voto. Por un voto. Ya tenemos ejemplo de una compañera en contienda pasada que ganó por dos votos. De ahí que cada voto es imprescindible. No es cuestión de discusión, ni de hacer lo que otros quieran llevarlo a discutir. Va a ganar, les repito, lo que llevemos la gente a votar. Y es un secreto a voces, compañeras y compañeros, que nosotros, que este está tipificado como el mejor equipo. Entonces, ese día, tenemos que demostrar lo que otros nos han etiquetado, porque ustedes se lo han ganado con un trabajo organizado y persistente y en plazos récord. De ahí, compañera, que les repetimos que eso es fundamental. Otro escenario, no menos de inteligencia que se da en el área. Miren, nuestro equipo, no se limiten si alguien le da algo, alguna logística. Si ustedes no tienen compromiso y se lo regalen, no se limiten. Cójanlo. Es más, si ustedes saben que un compañero nuestro tiene tanto que está dando, también vayan a buscarlo. Pero mantengan el compromiso del voto. No se limiten, les repito, si le dan logística. Porque el que tiene compromiso y recibe asuntos del que está dando, es porque tiene de más o lo consiguió muy fácil. Por tanto, ante Dios, eso no es ningún pecado. Y se lo decimos con toda sinceridad. No se limiten en esa situación y mantengamos el voto de calidad. Porque nosotros sabemos que ustedes son gente fieles y firme. Y si algún compañero tiene tanto que quiere dar y todos tenemos de una forma u otra cosas que suplir, cosas básicas, pues cójanlo, que eso será bienvenido y muy probable el Todopoderoso después se lo siga restribuyendo a esa persona que tiene tanto para dar. Y posiblemente son, es que son buenos. Ahora, el compromiso lo mantienen. Bien, otra situación, compañeros. Nosotros no tenemos que meternos en quien quiera votar o no votar por otro. Por eso les repetimos esta es la cuarta vez. Nuestro papel va a estar en llevar a la gente a votar. Por eso nosotros no teníamos duda que podíamos triplicar las personas que están aquí. Pero el mensaje no iba a llegar como queremos. Y lo que les decía ahorita, no confiarnos en la mente, compañeros. Quien trabaja organizado siempre logra sus objetivos. Entonces, desde esta noche, a coger lápiz, papel y nota y anotar todas las personas que sabemos podemos llevar a votar. Pero también al compañero, la compañera que es presidenta del comité de base, que todavía existen, que no están motivados. Y miren, compañeros, por experiencia propia y de ustedes, no hay más capacidad de motivar a los compañeros que ustedes mismos. Porque nosotros, ustedes comparten con ellos, conviven, saben por qué están incómodos. Ahí queda un... Y yo estoy convencido que cada uno de nosotros, de ustedes, conoce al menos un compañero o compañera que está disgustado en su equipo y que es un miembro del partido. Díganle la causa y la vital de que nosotros ganemos. Sigan multiplicando y no descansen. Aunque formalmente la campaña debe cerrar hoy a las doce, pero una campaña, la publicitaria, el contacto, se termina el día que cierran las votaciones. Otro detalle imprescindible. Tenemos que poner a votar de primero. Que las filas estén llenas de la gente que va a votar por nosotros. Ese es un escenario fundamental. El que madruga, Dios lo ayuda. Entonces, compañero, en ese escenario, te permite luego sentarte y revisar en las primeras horas de la tarde qué personas no han ido a votar. Oiganme, eso es fundamental de todo el trabajo que hemos hecho. Si lo planificamos, no hay forma humana de que podamos perder esta contienda, compañeros. Para adelante y hasta la victoria. Eso es un señor fuerte. Y entre los candidatos están lo que tenemos aquí ahora. Pero nosotros, el compromiso que tenemos es seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Defender la seguridad social. Defender que los trabajadores tengan mejores salarios. Que el país mejore, pero que también mejore los trabajadores. Que mejoren los compañeros del partido. Y que el PLD pueda seguir gobernando más allá del dos mil cuarenta y cuatro. Pero para eso, tiene que atender a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, apoyando esta candidatura, estamos apoyando al sector laboral. Así que, el sábado doce, esperamos que este equipo de compañeros y compañeras, el domingo doce. Como dice David, lo diera para ver si ustedes estaban atencionados. El domingo doce, que aparezcan los votos del sector laboral. Porque todos somos trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Eso, con el número 397, Francisco Ramírez. Y se sentirá tu voz, la voz del trabajador dominicano. Y vamos a continuar con el 527, el caballito Santiago Trinidad. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Buenas noches, compañeros de la mesa directiva. Buenas noches, presidente de Intermedio. Buenas noches, presidente del Comité de Bases. Amigos y amigas de este partido. Miren, hace alrededor de cuatro meses que salimos a la calle, buscando la candidatura a nivel nacional del Comité Central. Para eso, cogimos un caballito que, de manera figurada, recorría el país provincia por provincia. Finalmente, ya hoy, el caballito termina de hacer su trabajo. Ahora me toca hacerlo a mí. ¿Cómo, compañeras y compañeros, me toca hacerlo a mí? Yendo y dando el último toque final, llamando por teléfono a través de la página, como lo hemos estado haciendo. Y el día 12 de enero, el domingo, confirmando ese voto a través de cada uno y todos ustedes, marcando el número 527. Para eso, todos los días, yo he hablado con Dios. Y le he dicho, que me dé la oportunidad que le dio al siervo José. La sabiduría que le dio al rey Salomón y la paciencia que le dio a Job. Esa paciencia terminó hoy. Esa paciencia termina ya el domingo, confirmando que vamos a ser miembro del Comité Central con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios. Bien, compañeros. El compañero José Núñez. Ustedes saben que es un compañero muy trabajador. Y se lanzó a esta candidatura para representarlo a ustedes. Sé que él, al igual que yo, no lo vamos a defraudar. Levantémonos el domingo y a partir de las 8, vayamos a votar por Santiago Trinidad, el 527, por el compañero Francisco Ramírez y por el 6, por José Núñez. Muchas gracias. Eso, qué bueno, sí señor. Decía ahorita Abelino García en un programa de radio, que él era amigo, que es amigo de José Núñez. Y qué bueno, y que Núñez era el mejor candidato al Comité Central por la circuncrición número de Santo Domingo Oeste. Pero también dijo Héctor Herrera que habrá en ese programa. Eso es verdad. Y yo digo, y ustedes, por eso está aquí, que es verdad, Núñez, lo mejor, el número C. A votar bien, a votar por el número C. A votar por el 527 y por el 397. Después de haber escuchado a los tres próximos miembros del Comité Central, vamos a escuchar a nuestro que ya es miembro del Comité Central. Con ustedes, el doctor Domingo Jiménez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Compañero José Núñez, candidato al Comité Central por la circuncrición número dos. Compañero Francisco Ramírez, candidato por lo general. Yo digo, como hablamos, en diferentes oportunidades en el equipo de trabajo del presidente Leónel Fernández. Más que por lo nacional, candidato por lo general. Porque recordemos que el presidente Leónel tiene seccionales en el extensor del país. Seccionales en Europa, Suiza, España, Italia, Barcelona. Seccionales en Puerto Rico, Nueva York, Panamá, New Jersey. Un equipo de trabajo en el Canadá. El BDL está en Nueva Inglaterra, en Boston. El partido de la liberación dominicana está regado por doquier. Entonces, estos candidatos no solo tienen que recibir votos en todo el país, sino que también deben recibir votos en esas seccionales del extranjero. Por ejemplo, en Miami también. Entonces, Santiago Trinidad está aquí en la mesa con nosotros. Y Francisco Ramírez va por lo nacional. Un hombre muy solidario con nosotros también, que es funcionario del gobierno y que dirige la institución que nosotros estuvimos a bien dirigir en el gobierno del PGLD que encabezó el compañero Leónel Fernández. Es decir, la Dirección General de Cooperación Multilateral, en donde funciona el despacho del ordenador nacional, de los fondos europeos para el desarrollo, el compañero Antonio Vargas, quien nos sucedió a nosotros en el cargo, pues también está compitiendo con el número 541. Y es un compañero que ha sido verdaderamente solidario con todos nosotros. Y por eso lo recuerdo aquí hoy, aunque no esté presente en persona. También un compañero que invité acá, que va por lo nacional, así como Francisco Ramírez, que tiene el 397 en Santiago Trinidad, que tiene el número, nunca se le olvide, 527, como dijo él, 527. Así también un compañero que invité en el equipo de trabajo del presidente Fernández en todo el área de informática, el compañero del Domingo Tavares, que por trabajo no ha llegado acá, pero que yo puedo hablar de concluir, podamos ver de por aquí, ese compañero lleva el 509. Y otros compañeros que le entregaremos, pues para su consideración, pues la sugerencia del lugar. Compañero Alfonso Caraballo, compañero batallador, trabajador del equipo, y que nos acompaña en el encabezado de esta asamblea, así como el compañero Víctor Sánchez. Compañeras y compañeros de los comités intermedios de la circunstancia número dos. Yo quiero que esta noche sea una noche muy particular de la comunicación entre nosotros. Elías, ¿a dónde va? Yo creo, yo creo que quiero que esta noche sea una noche muy particular, que ustedes escuchen de manera muy concentrada, lo más que ustedes puedan, las palabras que yo vengo para decirle a cabo. Porque lo que voy a hablar con ustedes, yo quiero que lo interpreten, independientemente de cómo mi amigo Robert Vargas lo inscriba, independientemente de cómo él lo haga, porque Robert trabaja en un periódico y los periódicos, como Ciudad Oriental, venden noticias. Y al vender noticias, buscan la forma de transmitir esa noticia de manera que imparte. Pero en un periódico, ya sea el periódico digital, líder, de la zona oriental, de San Luis Coeste, o ya sea de este lado, y que me perdone José Sánchez, periódico importante también, de nuestra demarcación territorial, pero ya sea de la forma en que yo lo planteo. Yo quiero que ustedes me escuchen hoy aquí, y que aunque leamos Ciudad Oriental, como la leemos todos, leamos este lado, que no olviden cómo lo mismo planteó lo que yo voy a decir. Porque el Cristo, hasta es lo mismo, que lo elabore, y lo publique en un artículo, a ustedes, aún escribiéndolo yo, no le va a llegar, como yo quiero que le llegue mis palabras. Porque lo que le voy a decir tiene que ver con la vida, con la salud del Partido de la Liberación Dominicana. No una simple campaña, no una importante campaña, no una trascendental campaña dentro del octavo congreso, como la que estamos llevando, sino por la salud misma de la organización que con amor patriótico fundaba el más ilustre de los dominicanos después de Juan Pablo Duarte, el profesor Juan Bosch. Juan Bosch Juan Bosch fundó a PNB con amor a priori. Y dijo que no era ninguna de sus 57 obras la más importante, que su obra concumbre había sido la constitución, la formación del Partido de la Liberación Dominicana. Y de eso es que yo le voy a hablar de hoy. Tengo que expresarle un mensaje de Leoneo. Hace dos noches estuve con Leoneo y el presidente Fernández nos habló sobre lo que debía ser un mensaje a todos los peregrinos, a todas las peregrinas. Lo escribió en Twitter. Nos subí a mi cuenta el mensaje. Pensan que son 140 caracteres. Entonces uno trata de decir las cosas sintetizadas. Sin embargo, el mensaje es el siguiente. El domingo el Partido de la Liberación Dominicana celebra un evento democrático. Y Leoneo quiere que las peledeístas y los peledeístas que suscriben, que siguen su liderazgo o que no sigan su liderazgo pero que hagan al PNN y a la memoria de los que actúen con respeto con espíritu democrático el próximo domingo. Esa es un mensaje autorizado del compañero presidente del Partido de la Liberación Dominicana el líder del PLD el compañero Leonel Fernández. No lo olviden yo cumplo con admitirlo tal cual como él me lo expresaba antes de anoche. Pero ahora vemos lo que quiero que como familia nosotros hoy con verse en lo que nosotros el PLD es una familia lo ha sido desde hace 40 años como toda familia el PLD ha tenido sus situaciones de crisis los divorcios vienen de una crisis en la familia. El disfunto de un padre con un hijo que le lleva a castigar a ese hijo viene de una situación no cómoda de alguna desobediencia de algo que hace uno de nosotros como hijo que el padre no había llamado la atención o no advirtió que no actuara en esa dimensión. La crisis se da en cualquier organización. La iglesia católica por ejemplo experimentó una crisis cuando Martín Lutero entabasó todo un movimiento que cuestionaba el estancudo de la iglesia católica y de ahí surge el protestantismo porque le llamaron el protestante a todos los que seguían a Martín Lutero y eso fue una crisis. El PNB ha tenido crisis pero crisis que por la formación en que han surgido los PNB no ha destruido al PNB el PNB actualmente va a un proceso en donde se enfrentan compañeros y compañeras pnb aspirando a una posición a la de llegar al comité central. No pueden entrar todos los que aspiran a la paz. Hay quinientos hostres quinientos sesenta me corrido y de esos quinientos sesenta solo ustedes pueden votar por treinta y siete. El domingo es la boleta A. Son dos boletas la A donde va lo nacional y la B donde va lo local. treinta y siete no pueden ir los quinientos sesenta. Por lo tanto es una competencia en donde los quinientos sesenta quieren ganar pero no pueden ganar los quinientos sesenta. En la circunstricción dos entonces solo hay que escoger a dos únicamente a dos porque solo dos en lo local van a ser electos acá y aquí hay ¿cuánto aspirante? Un diez aspirante y solo dos entonces los diez quieren pasar no pueden pasar los pies yo le tengo afecto y aprecio y consideración a los diez compañeros algunos están más cerca de mí en términos de ideas no quiero decir en términos personales en términos de ideas algunos y algunas más cerca otros más distantes piensan de una manera diferente ven al PLN de una manera diferente a como lo vemos otros y entonces yo aprendí que los iguales se juntan y si los iguales se juntan pues obviamente que yo voy a estar proponando por aquellos y aquellas que entiendo yo quién el PLN sea lo que desde mi óptica pochita PLN yo entiendo que debe ser el PLN entonces si creo que alguien piensa como yo voy a impulsar a quien piensa como yo si quiero una sociedad democrática voy a abogar por un demócrata si quisiera una sociedad nazi entonces abogar por un nazista o por un dictador y el propio domingo 12 nosotros vamos a estar hablando por nuestros candidatos y nuestras ideas nosotros vamos a estar en eso entonces bajo ninguna circunstancia yo quiero bajo ninguna circunstancia no importa que tanto alguien pueda provocar que de los labios de ninguno de nosotros salga una palabra hiriente en contra de una compañera o de un compañero de partido en lo absoluto si alguien quiere pelear porque empieza a sentirse en debilidad que pelee solo ustedes danle pato si alguien dice que el equipo de trabajo de nosotros tanto cual no le respondan que el domingo no se trata de eso el domingo no se trata de defender a nadie ni de enfrentar ni de confrontar a nadie el domingo se trata de buscarle los votos a nuestros candidatos a los cuales tenemos derecho a impulsar a salir a las casas a buscar a las compañeras y a los compañeros para llevarlo a uno ese nuestro derecho que nadie no puede regatear nadie absolutamente nadie nosotros no vamos a jugar por malas antes tampoco ese no es el venerente los cariñitos muy famosos visitas que se están haciendo faltando con respeto faltando no me miran el nombre de lo que voy a contar ahora porque de eso no hay que se traer estamos visitando algunos compañeros y compañeras ayer visito a una pareja de compañeros muy queridos por mí persona linda persona trabajadora he hecho a la compañera de con tres fajadas trabajando con guantes domésticos puestos limpiando la casa eran como las 5 y 15 5 y 20 me dice ay pero no me ha caído pero no así es que la quiero ver natural sin maquillaje sin nada para verla como es usted también no hay problema y nos sentamos conversando me cuenta de que la habían visitado y en la visita le falta que se venga porque resulta que en un partido masificado que aquí cuando hable le quiero que me vayan escuchando hoy para que no se haga ningún tipo de malinterpretación porque no es mi intención pero si tengo que transmitirle las cosas y entonces tendré que decir cosas como esta pero no por dañar en lo más mínimo pero debo debo explicar el deber me lo impone un partido masificado con un padrón de 2.7 millones de dominicanas y dominicanos y grito ahí hay mucha gente pobre hay mucha gente pobre los gritos hacen política a otro nivel ya sea con sus aportes ya sea con sus donaciones ya sea con sus relaciones o los niveles que tienen son ricos pero en nosotros lo que surgimos en estos barrios y en los campos pobres de nuestra mala patria nosotros cuando decidimos hacer política con el corazón con el alma y con el corazón bueno y hay muchos pobres muchos entonces ir a la casa de una compañera que se respeta que trabaja que se gana la vida con el trabajo digno y decente y que su esposo que llegó estando ya yo hacía 30 o 40 minutos ahí de su trabajo ir y sentarse y decirle que saben que tanto el equipo del presidente Fernández pero que ayúdame y se le ofrezca recursos se le ofrezca dinero conociendo necesidades de los compañeros y pidiéndole a esos compañeros y compañeras que sean que se vayan en contra de sí mismos que sientan vergüenza luego por sí mismos y que búsquenme un cariñito tú estás con este pero dámelo un cariñito a la competencia de con quien está sobre la paz de explotar y abusar de las necesidades de nuestra gente eso no está bien eso no está bien bajo ningún concepto eso puede estar bien por eso cuñe hablaba de por eso cuñe hablaba de eso la orientación sobre lo que iban a comer o sobre bueno si hacen esto ok necesitamos y si necesitamos entonces háganlo pero ustedes tienen derecho también es una forma de duñe y tratar de defenderse de algo que él no va a hacer que no está haciendo bajo ningún concepto yo espero que alguien vaya con la compañera con la compañera de Sandra para que ella no vaya solo a pedir que que nos hagan el favor de bajar esa esa música agradabilísima porque es Javier Solí por lo menos Javier Solí cantaba esa canción buenísima y obviamente es imposible que dejemos de escuchar y que nos distraiga de una u otra manera o sea no hay no hay forma de competir con eso es como es como para donde está sentado en cualquier ambiente y le ponen un merengue oye es complicado resistir a sentar sonando un merengue de los rosales por más tranquilo que tú quieres estar porque quedate tranquilo y si hay una buena compañera por ahí cerca que sabe bailar mucho y no lo sabe entonces ahí es que los pies se mueven solos entonces es complicado vamos a tratar de seguir y que me continúen escuchando sobre esto porque previendo previendo una situación a la que de una u otra forma nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando déjame aprovechar la pausa que hice para manifestarle que el compañero Domingo Cavalos pues el que ya le ha hecho referencia está acá él es candidato 509 le dije compañero póngase a pie y es el compañero que le dije que trabaja trabaja muy de cerca en el área de la informática y en el área política con el presidente Leonel Fernández gracias compañero Domingo es fácil de recordar para nosotros llevamos el mismo nombre el mismo somos tocaños miren salí a la casa de la compañera y del compañero con una gran tristeza no se las quise encontrar y traté de resumbrar de mucho ánimo pero la tristeza fue no por propiamente tomar una actitud digna le respondieron como tenían que responderle y le hicieron salir amablemente de su casa ahora la tristeza es porque eso se esté dando en el peligro pero más terrible fue el otro testimonio que le voy a dar llena una compañera a la OFA la oficina de asistencia social y comunitaria que tanto esfuerzo nos da a nosotros mantenerla en pie y que vivimos recibiendo inclementes combates en contra de la OFA y tratando de limitar la OFA pero esas son otras cosas que hablaremos luego pero llega la compañera la OFA compañera que estuvo el día 29 con nosotros nunca en que hay un encuentro que hicimos con los directivos de OFA para despedir el año y que estuvimos compartiendo y todo y asumiendo el compromiso de frente a lo que ese día faltaba papel que a doce para las elecciones y ver el peligro y lo último que hace es que se me derrame en lágrimas y se me derrame en lágrimas porque lo que me va a decir ella misma sabe que me va a decir algo que lesiona su dignidad como ser humano como mujer pero que además a algo que ella aprecia porque me aprecia no me cabe la menor duda ella sabía que le iba a ocasionar un profundo dolor ella y su familia son de lo que le den resulta que una candidatura en algún momento había ayudado a esa familia muy pobre a resolver un problema un problema importante de esa familia que para él era gigante de siete mil pesos alguien podría decir que siete mil pesos un problema gigante bueno si un problema gigante cuando el caso no había comida iba para compraventa de esquina en la 25 que ahora se llama María de Arana iba por algo ¿a usted sabe cuánto empeñábamos la pancha? en 150 pesos ¿esa es para qué? para comer entonces lo que para alguien podía ser insignificante en mi casa 150 ¿a qué se me recuerda? 1.50 un peso con 50 centavos lo que para alguien podía ser insignificante un peso con 50 centavos para mi familia era el problema del mundo siete mil pesos que habían resuelto un problema pues esa persona fue a pasar factura sabiendo que eso es parte de este y a pedirle que no podía abandonar es una candidatura que se lanzó después de la aleluya inclusive y fue en una actitud poco decorosa porque yo lo voy a decir de otra forma no voy a decir lo que merece eso poco decorosa a presionar a pedirle un favor que le devolviera el favor que hace un tiempo la vida resuelta la madre la hija estuvo bastante resistida pero la madre le reflexionó le dijo varias cosas y la compañera fue a contarme eso sufriendo y a decirme que iba a tener que hacer el trabajo escondido por José compañeras compañeras compañeros eso no está bien en el partido de voz eso no está bien y yo no voy a cansarme de decir que eso no está bien aunque algunos no puedo pedir y me re que te digan que los tiempos cambian eso no está bien y demuestra que no está bien la hija de la compañera eso no está bien nosotros no estamos en política para buscar gloria personal leonén fernández no entró a la política allá en piñahuana en la universidad de la universidad de santo domingo con apenas 18 años de edad no entró en la política pensando en que iba a ser presidente de la república leonén fernández entró en la política motivado por inquietudes sociales por la situación de penuria que veía pasar a muchas conciudadanas y a muchos conciudadanos y con ilusiones que poblaban su pecho se lanzó a trabajar en un lado de que él entendía la impresión más digna de la política que lo era para él y hoy para nosotros el profesor Juan Cruz leonén fernández no es un hombre que hoy usted le puede encontrar una villa en casa de campo o una finca en Jarabacoa o usted no le va a encontrar a leonén en su patrimonio un helicóptero ni llanes ni nada de eso usted no ha encontrado a leonén lleno de libros por doquier lleno de sueños como cuando dijo que quería para este país un Nueva York chiquito y su serenito quisieron desvirtuar eso ¿con qué sueña cada quien? con las cosas que él mira ¿a qué aspira cada quien? a lo mejor y eso no era más que una expresión metafórica de decir que quería para la República Dominicana el desarrollo que puede presentar al mundo una potencia como los Estados Unidos y una ciudad como la de Nueva York a la que se le llama la capital del mundo eso era una expresión una forma de decir sus sueños cuando leonén dice que el Boulevard del Atlántico es un Montecano del Caribe haciendo referencia a la maravillosa ciudad y a la maravillosa vista que tiene la ciudad de Montecano en Europa lo que está es resaltando la belleza nacional y equiparando algo que es una grandeza mundial con la República Dominicana por eso nosotros hoy tenemos bajo el gobierno del PNB una ciudad moderna una ciudad en la que antes gente que la había visitado llega hoy y dice ¿y qué pasó aquí? ese era el sueño y así entonces debemos nosotros seguir fortaleciendo al PNB fortaleciendo el liderazgo del orden no para aplastar a nadie porque el liderazgo de Leonel no aplasta y lo demostró en el gobierno y hoy se puede hacer una comparación inclusive el liderazgo de Leonel no aplasta a Leonel en el 2007 buscando la reelección lo enfrentó el director por ejemplo de los moveores económicos César López nombrado por Leonel por decreto y lo enfrentó y no le pasó nada y lo enfrentó el director del Banco Adrícola Carlos Segura que apoyaba a otro candidato que era el presidente de la república el jefe de la administración pública y no le pasó nada y no estuvo a comer Fernando Rosa que dirigió el formato y no le pasó nada y si fue un convenio el mando y sigue ahí todavía si fue un risado estuvo contra Leonel en el proceso de la elección y siguió siendo el contralor de la república pero aquí en los gobiernos de Leonel compañeros locales que enfrentaron a Leonel y que hablaban y tiraban el discurso en el club de los billeteros contra Leonel iba del plan social y el niño Sosa le entregaba las naciones que le entregaba religiosamente porque Leonel es un líder pobre porque Leonel su liderazgo no amplia ni excluye entonces que hablemos de fortalecer el liderazgo de Leonel Fernández no es para plantar a nadie ni va en contra del presidente de la república tampoco como quieren decir los enemigos del PDB en los medios de comunicación radiales y televisivos donde uno escucha muchísimas barbaridades y acaso no fue el liderazgo de Leonel el que salió a las calles cuando Danilo venía nuestro candidato tenía 22 puntos por debajo de Hipólito Mejía acaso no fue ese liderazgo que se quitó el traje del presidente se puso la chaqueta de líder y dirigente político salió a las calles y revistió eso y llevó a Danilo a Medina a una victoria del poder de la primera vuelta acaso no fue el liderazgo de Leonel entonces que le damos hasta el liderazgo de Leonel es para servirle a todo el partido de la liberación dominicana y Leonel Fernández fuerte y su liderazgo fuerte no amenaza al interno del PLD no hay nada que temer como no hubo nada que temer siendo Leonel presidente tampoco no utilizó el gobierno de Leonel Fernández como no lo ha hecho y lo va a hacer el compañero de Emilio Medina para perseguir a opositores ni para destruir más vida rica de la República Dominicana como si han hecho victoria de la República Dominicana con los presidentes los PDD no hacemos eso yo quiero compañeras y compañeros que sobre esa base y nuestra conciencia rechacemos cualquier invento de cosas que no son propias del PDD José Dupia es nuestro candidato en lo local aquí vamos a votar por doscientes vamos a hacerlo con firmeza vamos a hacerlo sobre la base de que es un compañero que tiene veintinueve años veintiocho años del partido de la administración dominicana que ha ocupado posiciones dirigenciales que ha sido secretario general del Comité Intermedio Gregorio López el primero que es hoy presidente del Comité Intermedio Luis Roche que fue vicesecretario de Asuntos Económicos que hay alguna gente que me dice es que José Duña no se ríe y yo le digo pero por Dios es que José Duña es un hombre que no tiene que venirse para cumplir por su responsabilidad y por su deber no necesariamente tiene que estar viéndose de cada cosa José Duña es un hombre íntegro es un dirigente político político solidario cuando trabajaba junto con él veía como llegaban compañeras y compañeros y José Duña solidariamente ayudaba a compañeras y compañeros a resolver problemas entonces es una responsabilidad que nosotros llevamos a José Duña al Comité Central compañero y voy a terminar con esta última parte de mi intervención sobre el domingo las elecciones son de 8 a 5 los locales de votación estarán las mesas de votación estarán en 17 centros el equipo el equipo de trabajo de nosotros hará las veces de orientador para poder llevarle a cada una a cada uno de ustedes a ejercer su derecho a la vida vamos a votar temprano muy temprano porque es importante es importante que ya al mediodía nosotros hayamos cumplido casi con la totalidad de las compañeras y los compañeros que vamos a llevar a votar quien quiera en actuar pasándose de contento y queriendo aprovecharse de este equipo de trabajo vamos a mantener la firmeza no le afectamos a nadie no confundamos a nadie no le decía bueno si alguien tiene tanto para dar que quiere estar regalándole a ustedes bueno pues ustedes se merecen cualquier cosa que se haya tenido perfecto no le he hecho una forma de no le decirlo yo les digo a ustedes actuamos con dignidad actuamos con dignidad como decían la dignidad nunca fue vamos con dignidad que eso al final nos llena espiritualmente también alguien decía que quien cree que la dignidad no se muere de que se muere de este equipo de trabajo a pesar de lo que se está diciendo en algunos medios radiales y televisivos que yo escucho de que nosotros andamos y que Felipe Bautista anda en todo el país y que la gente lo llene y que tiene a pesar de que están diciendo eso y que es falso totalmente totalmente falso nosotros vamos a hacer el trabajo vamos a ir a votar y vamos a demostrar que si se puede que si se puede y yo les pido compañeras compañeros que pensemos en el partido revolucionario que nos veamos en ese que veamos lo que está viviendo esa organización por lucha interna que veamos como hoy no siquiera está en capacidad de competir contra nosotros no nos dejemos provocar hoy yo coloqué en Twitter lo siguiente las mentes calenturientas que pueden pretender crear dificultades son las menos los que creemos en el espíritu democrático y lo llevamos con nosotros son los más en el país yo quiero eso aquí es una reunión con cuadros políticos con dirigentes políticos como Juan que está por allá que me alegra verlo esto es una reunión importante de dirigentes como rey que está ahí parado de hacer como todos nosotros como lo es ley inscrito como lo es alquilen como lo es pereza como lo es María Inés este es un equipo con dignidad este es un equipo que si bien es cierto que no dijo que nosotros lo encabezamos acá no menos cierto es que sin ustedes no se puede encabezar nada y Juan Pablo nos enseñó que dirigente no es quien quiere serlo sino a quien la gente asume como dirigente no hay dirigente sin gente por lo tanto yo no dirigiera nada si no fuera por la voluntad de ustedes y ¿saben que quiero decir eso entonces? que la importancia no radica en mí sino en ustedes esa es la verdad eso no es palabra eso no es retórica esa es la verdad y ustedes saben cuál es el arma de los soldados que van a la guerra los aviones los misiles los fusiles los tanques los buques de guerra esas son las armas pero ustedes saben cuál es el arma de nosotros lo que hacemos política la palabra el discurso porque la política es una guerra sin las armas ¿ustedes saben qué dicen aquellos que carecen de la virtud de poder transmitirle las orientaciones a quien dirige por supuesto ¿ustedes saben qué es lo que dicen? a que de un lado bonito y los que quieren detratarlo y no llegan a la altura de Leonel Fernández entonces tratan de disminuirlo llamándole a que Leonel habla con no lo que pasa es que desde Leonel Fernández oyendo lo más para atrás lo que pasa es que desde Juan hasta Fidel Cáceres las palabras transmiten las ideas eso es lo que pasa entonces aquellos que no son capaces de eso van a querer transmitir por dos pesos los que no son capaces de eso quieren y le tocan la puerta a usted y le dicen tengan 100 pesos y eso tendrá que empezar a acabarse en este país ¿ustedes saben por qué? porque en el Congreso Nacional por ejemplo deben llenar lo que son capaces de hacer leyes lo que son capaces de formular políticas si el Congreso se llenara de aquellos que solo lo que pueden es pagar y buscar recursos entonces como proceso democrático la República Dominicana se estancaría si el Comité Central del PDD no tiene mujeres y hombres capaces de formular ideas entonces el partido de la liberación Dominicana va a su convivir el domingo a votar a votar por los candidatos nacionales nuevos lo de la circunscripción por ejemplo aquí hay dos de ellos de la circunscripción número dos compañero Santiago Trinidad 527 y el compañero Francisco Ramírez 327 el compañero Antonio Vargas del cual le hablé compañero 4 541 el compañero Adam 451 51 que es de la circunscripción el compañero que nos acompaña hoy aquí también el compañero Domingo Cavales que es el 509 el nuevo campo tenemos a José Núñez y vamos a dar otras orientaciones más adelante compañeras y compañeros yo espero que la próxima reunión nuestra sea una fiesta yo espero que la próxima reunión nuestra sea para comer mucho merengue mucha sal y mucha bachata celebrando la victoria del compañero José Núñez y de nuestros candidatos nacionales las orientaciones que van a llegar en un cara a cara como dirían los norteamericanos un feo se le van a dar instrucciones precisas los delegados vamos a tener una reunión los compañeros funcionarios se le van a ignorar porque mañana en el transcurso del día nos vamos a ver y les quiero decir algo la competencia es fuerte la competencia es fuerte si distraemos nuestra atención si distraemos nuestro trabajo podemos pagarlo podemos pagarlo si distraemos el voto también podemos pagarlo no distraigan el voto no hay carijitos que no sean para José Núñez no lo hay y las otras orientaciones las que están pendientes es decir esta es una reunión abierta hay otras que tenemos que decirle ya en términos estratégicos a los que tenemos derecho por supuesto porque las estrategias no se manejan en público entonces de esas tenemos que darlas de manera directa cada equipo tenemos coordinadores con 34 con los 20 de reyes este es un equipo compacto organizado bien estructurado sólido porque ayer el Ojeto no está aquí pero está reunido con cerca de 50 dirigentes de su comité intermedio porque había que organizar la mesa del comité intermedio otros compañeros estaban también en reuniones de los comités intermedios preparando las mesas también con esos compañeros nos vamos a ver si este equipo quiere celebrar una victoria este equipo tiene que trabajar tal cual como se le ha orientado en cada caso no vibra en lo más mínimo en lo más mínimo no puede haber administración el perder es la esperanza de la continuidad del progreso y la modernidad en la República Dominicana el liderazgo de Lionel que será nuestro candidato presidencial porque ya estamos trabajando los equipos de campaña de Lionel a nivel nacional y a nivel de las seccionales saldremos de este proceso e inmediatamente continuaremos ya corridos porque la política no se va a parar ya no se va a parar ya y el compañero Lionel Fernández cuenta con nosotros cuenta con ustedes mujeres y quien puede negar que Lionel Fernández ha ganado las elecciones básicamente fundamentadas en el apoyo del voto de la mujer quien puede negar que en el 2004 fueron las mujeres que cargaron el hombro a Lionel Fernández y en el tempranito en la mañana fueron divotadas para sacar el córido de vejía y cerrar el paso a la reelección del córido ustedes ya mujeres a las cuatro y pico de la mañana en la calle a las cuatro y pico en mayo del año 2004 fue una cosa verdaderamente impresionante entonces esto aquí que hay una cantidad de mujeres verdaderamente porque las mujeres están haciendo política las mujeres están haciendo política y les voy a decir Lionel lo sabe y sabe el compromiso que tiene con las mujeres de la República Dominicana Lionel sabe que la mujer le apoya Lionel sabe que el brazo de la mujer le ha llegado a la presidencia de la República hay tres oportunidades nosotros en lo mismo vamos a presentar a la sociedad dominicana a un partido de la liberación dominicana fuerte a un partido de la liberación dominicana democrático a un partido de la liberación dominicana dando la primera claridad de lo que será la ruta hacia la victoria electoral del año 2016 y a volver a decirle al pueblo dominicano aquí está Lionel Fernández para vivir los despidos de la República Dominicana muchas gracias compañeras y compañeros firme y un paso atrás si señor puesta la plaza para vivir la política de la República el doctor de la República puesta la plaza para los próximos miembros del Comité Central conmigo cabales con el 509 el caballito 527 y francisco rápidamente y ¡Gracias! ¡Gracias!